Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Evocar ese idilio De las azules horas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Y en la penumbra apagar De la pequeña alcoba Donde una tibia tarde Me acariciaste toda Te buscarán mis brazos Te besarán mi boca Y aspirar en el aire Aquel color a rosas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras También te habla Y timber No extremadamente Ese es un descanso En el aire De las sombras Y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciaste toda, te buscarán mis brazos, te besará mi boca y aspirará en el aire aquel olor a rosas. Y cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Me envolverán las sombras, las sombras. ¡Gracias!